Saludos, ¿cómo están? Esta es la protección que acabo de hacer para proteger que los despejos no se los lleven Acabo de hacerle esto de un material especial y está agarrado con remacha por la parte de arriba, chequemos y de los lados también con esta pequeñita ahí, ahí está el remacho y que bonito, porque no se lleven los despejos no puedo meter la mano y no puedo agarrar nada igual que el otro lado protección para los espejos